El FMLN te invita al gran Carnaval Rojo, en el que celebraremos el inicio de la victoria 2012, el 20 aniversario de los Acuerdos de Paz y el segundo Festival de la Juventud. Asiste en familia a la fiesta por la paz y la alegría, este sábado 14 de enero de 2012, desde la 1PM, en la Alameda Juan Pablo II. Defendamos nuestros logros, defendamos la esperanza, porque con tu apoyo, el cambio sigue. Vota FMLN